Bueno, pues dos cuestiones claras. La primera, nosotros queremos que exista una recuperación, que las familias lo merecen. Nosotros trabajamos para que exista una recuperación. Nuestras propuestas están firmadas por el Partido Popular, pero queremos que las adopte el Gobierno porque son buenas para España. No nos importa que sea Pedro Sánchez el que aplique las propuestas de Pablo Casado, pero que las aplique. Sin embargo, no estamos encontrando respuesta a la mano tendida de Pablo Casado a la hora de aplicar propuestas. Ojalá tuviésemos una recuperación en el próximo año del empleo y del desarrollo económico, pero lamentablemente hasta el FMI ha tenido que corregir las previsiones de crecimiento de España porque no van a crecer tanto como parece que quiere el Gobierno que así sea. Por tanto, lo que no cabe es mentir a los españoles. A nosotros no nos gustaría que hubiese recuperación porque eso es bueno para España. No es para el Gobierno, es para España y para los españoles. Lamentablemente no va a haber recuperación. Los principales organismos internacionales dicen que no va a existir una recuperación de España y, por tanto, lo que queremos es que los fondos europeos lleguen a las pymes, que es el tejido real que permite que España crezca. El debate ahora del salario mínimo. No se puede subir el salario mínimo sin el concurso y sin el acuerdo de la patronal y los sindicatos, que son los que lo van a aplicar.